¡Adiós! Ahora voy a cantarles esta rica, rica cumbia A otros lindos estados de la Unión Americana Ahora voy a cantarles esta rica, rica cumbia A otros lindos estados de la Unión Americana La bailan allá en Miami, la bailan en Philadelphia La bailan allá en San Diego, en el estado de Texas La bailan allá en Las Vegas, también allá en San Francisco La gente sigue bailando, la música del sonido ¡Adiós! Juan Manuel Cortés Hoy es acordeón ¡Adiós! A todos nuestros hermanos que radican por allá Les regalo esta cumbia pa' que bailen sin parar A todos nuestros hermanos que radican por allá Les regalo esta cumbia pa' que bailen sin parar La bailan allá en Dallas, la bailan allá en Detroit La bailan en Sacramento, le ponen mucho sabor La bailan allá en Las Vegas, también allá en San Francisco La gente sigue bailando, la música del sonido ¡Adiós! ¡Adiós! La bailan allá en Miami, la bailan en Philadelphia La bailan allá en San Diego, en el estado de Texas La bailan allá en Las Vegas, también allá en San Francisco La gente sigue bailando, la música del sonido La dinastía Sandoval Y el amigo Jorge Mora, Ciudad Nueva York La bailan allá en Kansas La bailan allá en Kansas Gracias.